Oh 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 mío, que Dios bendiga a todos mis putas, 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 que Dios bendiga a mi corillo y a mi cornet, que esté en la gloria, tú el que de mi lado se fue, no me hables de humildad, eso yo sé, cambio mi estilo de vida, yo no cambié, antes no tenía ni una bicicleta, y ahora cogiendo polvo tengo una porcheta, una alta sociedad y el bajo mundo me respeta, para mí es un G-Shock lo que tú llamas roleta, 5 con M tiene lo que de mi va a decirme, se fueron 150 en este Richard Mele, por eso gracias a Dios, hoy en día soy quien soy, salto al Roll Roy, salto a dos mansiones que no voy a, Dios bendiga a mi cornet, que Dios bendiga a todos mis putas, 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 que Dios Que vi nueva, que vi no No viven la vida como la vivo Ya mismo me he retirado 8.2, la cuenta subió Todos los millones están bien mientras bien estoy yo Aunque no tenía na', ahora tengo de todo Que Dios bendiga a todos los barrios que me críe yo Que Dios bendiga a mi correa Que Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga a mi cornea También el dueño de la ruta Austin, Austin, baby ¿Qué ha gasto? De la cheesy home, eh Micael No, no Con la Y Tito Flow Dímelo Tito Flow Remix Es Flow Factory B.F. Dímelo Tichel